¡Combia! ¡Por mi estar! ¡Y esta la bailan porque la bailan! ¡Y hasta Alemania y Japón! ¡Por el sur de América! ¡Por los unideros que nos toca todos bailar! Conozco a amigos que vendrán de parcialidad Y la policía y los demás nos van a parar Y los aburridos y los demás nos van a dar A la rueda bailemos de estar, en cala y pala sin descansar Escuchando el tambor hay que bailar, la copia sonando hay que gozar Compadre y a mi de todos lados se van a juntar, hagamos la rueda hay que gozar, hay que disfrutar Compadre y a mi de todos lados se van a juntar, hagamos la rueda hay que bailar, hay que disfrutar ¡Suscríbete al canal! De los que nos toca todos bailar, conozco amigos que vendrán de parcialidad Y la policía y los demás nos van a parar, y los aburridos y los demás nos van a dar A la rueda bailemos de estar, en cala y pala sin descansar Escuchando el tambor hay que bailar, la copia sonando hay que gozar Compadre y a mi de todos lados se van a juntar, hagamos la rueda hay que bailar, hay que disfrutar ¡Suscríbete al canal! 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 Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos cumbiando el mundo.